Hoy quiero felicitar al cuerpo élite de la Dijín de la Policía, que, en coordinación con la Fiscalía, capturó en el patía alias René, señalado como el presunto responsable del homicidio del líder social Álvaro Narváez Daza y de tres integrantes de su familia en una barbarie criminal ocurrida el pasado 29 de abril en Mercaderes, Cauca. Se trata de una acción de investigación rápida y efectiva de nuestra Policía, para poner a disposición de la justicia a este criminal que no tuvo ningún respeto por la vida, incluso de menores de edad. Esta es una advertencia para los criminales. Nuestra Policía y nuestras fuerzas militares mantienen con contundencia y decisión en el marco de la ley la lucha contra cualquier factor de inestabilidad con el objetivo de que los colombianos podamos vivir y trabajar tranquilos.